13 interesantes usos del aceite de coco. La número 13 te encantará. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Así podrás estar informado y no te perderás ninguno de nuestros videos, porque tenemos mucho contenido para ti. Por ejemplo, rejuvenecimiento facial, tratamientos para el cabello, recetas para adelgazar, aumento de glúteos, blanqueamiento dental y mucho más. Y ahora sí, disfruta de tu video. El aceite de coco es el ingrediente que muchas veces usamos en mascarillas para el rostro e incluso en el cabello. Pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar en cuántos diferentes usos le puedes dar al aceite de coco? Hoy te mencionaré los 3 de mejores usos del aceite de coco. Sé que te va a encantar. Uso número 1. Crema de manos. Derrite 3 cucharadas de aceite de almendras dulces y 10 cucharadas de aceite de coco sobre una olla a fuego lento. A la mezcla, agrega 4 cucharadas de cera de abejas y 5 gotas de aceite de limón cuando esté frío. Deja enfriar y masajea tus manos para así eliminar manchas y tener una piel más tensa y suave. Uso número 2. Para tratar los parches oscuros en la piel. Toma un poco de jugo de limón y mézclalo con una cucharada de aceite de coco. Frótalo sobre las rodillas, codos y parches oscuros en tu piel. Este tratamiento te ayudará a tratar esas molestas manchas. Uso número 3. Tratamiento para los pies agrietados. Frota aceite de coco sobre tus pies agrietados y cubre tus pies con calcetines por toda la noche. Al día siguiente observarás los excelentes resultados. Uso número 4. Para conseguir una piel radiante. Después del baño, pasa sobre tu piel un poco de aceite de coco puro para lograr un brillo espectacular en tu piel. Uso número 5. Para proteger de infecciones, los cortes y rasguños. Coloca aceite de coco sobre los rasguños en tu piel para crear una capa antiséptica muy fina para protegerte. Uso número 6. Loción para después del sol. Para lograr esto necesitarás 4 cucharadas pequeñas de aceite de almendras dulces, una taza de manteca de cacao y media taza de aceite de coco. Pon todos los ingredientes juntos a fuego lento hasta la hora que todo se mezcle. Déjalo enfriar y aplícalo en tu cuerpo dando pequeños masajes. Uso número 7. Crema de afeitar. Los folículos pilosos reaccionarán de una manera más suave si antes colocas aceite de coco en el área que deseas afeitar. Uso número 8. Exfoliante casero. Junta el aceite de coco, agrega una cucharada de miel, zumo de limón, media taza de azúcar moreno y un poco de sal. Después se mezcla bien. Úsalo dos veces por semana para tener una piel más tersa. Uso número 9. Sirve para retirar goma de mascar en tu cabello. ¿Tienes algún de chicle en tu cabello? Pues toma una buena cantidad de aceite de coco en tus manos y ponlo sobre tu cabello, en el área afectada. Deja reposear varios minutos y luego retira la goma de mascar fácilmente. Uso número 10. Crema hidratante profunda. ¿Tienes piel reseca y escamosa? ¿Te sientes como un pescado? Toma partes iguales un poco de aceite de oliva y aceite de coco. Mezcla así y si es posible, añade un par de gotas de rosa. Aplícalo y verás los resultados. Uso número 11. Deja el cabello precioso. Con una gota de aceite de coco en tus dedos, prótalo en tus manos. Y si tienes el cabello rizado, mete todos los dedos para esparcir el aceite. Si por el contrario, tu cabello es liso, solo pasa tus manos por los mechones superiores. Uso número 12. Desmaquillante casero. Toma una pequeña porción de aceite de coco y aplícalo sobre tu rostro. Deja reposar por unos segundos y luego remueve con algodón. Los resultados son increíbles. ¡Increíbles! Aparte de desmaquillar, tu piel quedará suave y bastante tersa. Uso número 13. Masca para fortalecer el cabello. Primeramente tienes que poner a calentar 3 cucharadas de aceite de coco sobre una cacerola. Asegúrate de que sea a fuego lento. Después déjala enfriar. Añade un huevo crudo y revuelve. Finalmente, aplica la mezcla en tu cabello. Pon una bolsa de plástico sobre tu cabello por una hora y después enjuaga tu cabello bien con agua y shampoo. Como pudiste oír, el aceite de coco tiene 13 usos que son sumamente útiles. Así que pues, ¿qué estás esperando? Comienza a aprovechar todos los usos del aceite de coco pronto. Y así me despido de ustedes con un fuerte abrazo, un beso y que tengas un bonito día. ¡Adiós!